Hay una alerta por Salmonella que hace GIF, que hace que GIF saque del mercado más productos. Recuerda, esto ya se lo habíamos mencionado. Esta acción se produce tras anunciarse la semana pasada del retiro de más de 40 versiones de su mantequilla de maní, del peanut butter. Entre las nuevas afectaciones está una vendida en los supermercados Albertsons, así que cuidado. El presunto brote de Salmonella está relacionado a una planta de Kentucky. De acuerdo con la FDA, son 12 los estados afectados y 14 las personas que se han enfermado hasta el momento.